Yo soy el mismo, vato loco, ya nadie importa, vengo por todo El trap y el game, tengo la fe, muevo las piezas de ajedrez Ya moviste una, ya moví como diez, fucking fresh Flex, mex, así está el pedo, güey De mi línea no me salgo, soy el rey, el que corta la res Hoy ando flex, mañana no lo sé, la muerte decide el ayer y el después Es de rezarle con fe, ya no soy el mismo, güey Decían ser aquel, le dimos la vuelta, al adiós y al ayer Hoy solo soy aquel, no tengo envidia ni hipocresía Seguimos en la línea, vamos para arriba Una gitana es la mía, pura buena vibra Y si tira, tira, y la muerte y el karma se activa Menos odio, menos envidia, los principios de la vida Como una cobra me pasa el ánimo Diamantes en el cuello, me mantengo fino El trap y corrido se durmió Como un jaguare corrido No te metas conmigo, ando con los míos Son pocos, pero ando en lo mismo A donde nos paramos, rompemos con estilo No me meto con nadie, ando con los míos Day by day, passing through, I don't lose my time Not even my mind, mama told me never back down Looking up to the moon and back Cash in my pocket, that's all I want Building my empire, feeling like a vampire Working every day, working every night Like a motherfucker We don't rest, we just count Making money, it is all about Nobody's real, stay in your line With my Adidas, feeling like a McFly I feel like in the future, I know who I am Yeah Yeah I know who I am Welcome to the jungle, where only the Gs survive No bullshit, that's not my shit I like Latinas, güeras mexicanas La muerte nos cuida, a donde quiera que vaya Aquí vamos a estar, I don't need a gang Rolling my own shit, I learned it from my dad Bienvenido al calentón, así lo hago yo Whipping on my car, living the calling life I feel like in the 90s, are back Making trap, making rap, I don't hang out with rats Ya me han mordido serpientes Amables con todos, ese morro es bien loco Confiamos en pocos, la muerte lo sabe todo La muerte lo sabe todo Como una cobra me paso un ánimo Diamantes en el cuello me mantengo fino El trap y corridos es lo mío Como un jaguar he corrido No te metas conmigo, ando con los muros Son pocos pero ando en lo mismo A donde nos paramos, rompemos con estilo No me meto con nadie, ando con los míos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.